hola cómo están mi nombre es Kenneth bienvenidos a nuestro nuevo canal en esta ocasión le traemos información relacionada con el parque nacional corcovado uno de los lugares del mundo conocidos como patrimonio de la humanidad que en este momento se encuentra temporalmente cerrado como ustedes no pueden venir al parque nacional corcovado visitarnos y conocer hemos decidido traerles el parque nacional corcovado a ustedes por estas razones hemos recopilado un montón de información acerca de flora fauna y que primeramente es lo que podrán disfrutar en estas imágenes que hemos recopilado para ustedes información pero también sin embargo vamos hemos tenido hemos recopilado información acerca de tours de hospedaje de todo ese tipo de cosas que podrán disfrutar solamente de manera presencial y ahorita por obvias razones y por esta crisis humanitaria que estamos viviendo no van a ganarse a poder todavía pero cuando esto pase con mucho gusto podrán visitarnos conocer y van a tener bastante información acerca de cómo llegar de de cómo obtener ciertos tubos ya que en estas informaciones no solamente va a ser flora y fauna sino también información de 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 tours de cómo llegar a ciertas playas de de un montón de cosas que espero que les guste voy a dejarlos acá con unas imágenes y espero que nos apoyen también que se suscriban y que le den a la campanita para estar recibiendo actualizaciones ya que el parque nacional corcovado tiene una gran una gran variedad de flora y fauna que no vamos a poder mostrársela un solo vídeo para no estar haciendo un solo vídeo de una hora de cinco horas un vídeo y no vamos a traerle partes de vídeos resumidos o sea vamos a hacer vamos a hacer tal vez un vídeo de una hora resumido en cinco minutos tres minutos para que ustedes estén observando entonces vamos a estar haciendo vamos a estar creando contenidos todo este contenido solamente para ustedes especialmente para ustedes para que estén informados y para que disfruten también para que sepan que tenemos lo que nos quedan bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!